Hola amigos, aquí de regreso de nuevo en Expolis 2022. Dion, aquí en OVM Radio TV. Y tengo un invitado especial con un tema súper especial, Jairo Méndez, y se lo presento. ¿Qué tal, Jairo Méndez? ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte y gracias por tenerme aquí en este lugar. Mucho gusto tenerte aquí. Mucho gusto saludarte. ¡Wow, wow! Qué bueno tenerte aquí, Jairo. Tengo una pregunta. Tú vienes directamente desde New Jersey, ¿verdad? De New Jersey, sí. ¡Wow! Mira, directamente desde New Jersey. Desde New Jersey. Estás cerca de Nueva York, de donde soy yo. Sí. ¿Usted es de Nueva York? Yo soy de Nueva York. Estamos pegados. Sí, somos vecinos. Estamos vecinos. Entonces, Jairo, ¿qué te inspiró a ti? ¿Tú naciste en el Evangelio? Mis papás son pastores. ¡Wow! Prácticamente toda la vida pasé en la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y qué te inspiró a ti a cantar? Después de un proceso, cuando yo me moví a este país, ya no estaba mi mamá, no estaba papá ahí. Entonces, ya empecé como a depender más de Dios. Tenía una dependencia desde pequeño a mis papás. Pero ya cuando me moví a este país, ya empecé a ver la vida un poquito más complicada. Ya había que trabajar, ya había que esforzarse para conseguir el sustento y poder salir adelante en este país. Que es lo que quiere todo hispano que se mueve para acá. ¡Wow! Pero ¿sabes qué? El Señor dice, si tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. O sea, en otras palabras, nosotros pretendemos que las cosas van a caer del cielo. Y nos hace, a veces, por muchos sacrificios, y a través de muchos sacrificios, es donde Dios se glorifica en nuestras vidas. Amén. So, este, tú me dices que es tu segunda producción. Segunda producción, Reflejo de su Amor. Y la canción promocional es Amados. Amados para amar. ¡Qué bello! ¿Puedes cantar un pedacito? ¿Puedes cantar un pedacito? Somos amados para dar amor, para dar amor. Y perdonados para perdonar, para perdonar. Ese es el coro de la canción. Está bello, bello. Dios te bendiga. Amén. Wow, porque yo soy una mujer de letra, y esa letra está bello. Siempre tenemos que recordar que somos amados. Amén. Nació porque yo crecí en un hogar cristiano. Y lamentablemente, en los cristianos hay que mucha gente tira con todo. Mi papá era pastor, entonces sufría de mucho tiradera, lo criticaban mucho, porque él venía de un hogar humilde, y llegaban otras personas que sí eran estudiadas, entonces trataban de apacar a mi papá. Entonces, de ahí nació, más que todo, Reflejo de su Amor, que a pesar de lo que hay alrededor, seguimos mostrando el reflejo de Dios, que eso es lo que... Amén. Amén. Muy lindo, muy lindo. Que somos llamados. Amén. Y Dios nos manda a amarnos unos a otros. Amén. ¿Dónde pueden encontrar tu música? Estamos en YouTube. Tenemos varios video clips, ya. Y también en todas las plataformas digitales, ahí pueden encontrar todas las canciones. Jairo Méndez, estamos en las redes sociales también, como Jairo Méndez, y ahí nos pueden encontrar, en todas las redes sociales. Amén. Amén. Que el Señor te continúe bendiciendo, Jairo. Amén. Muchas gracias. Y estamos ya a nuestro final ahora de esta entrevista. Nos vemos pronto. Y recuerden, tumba esas paredes con la alabanza. Amén. Eso es así. Gracias. Gracias.